Un apoyo importante para Uruguay, en particular para el Ministerio de Desarrollo Social en formación. Sí, queremos invitar a todos a visitar nuestro pabellón aquí en la Expo Prado. En el pabellón tenemos unos ejemplos de nuestro trabajo aquí en Uruguay. Tenemos ejemplos de cómo sembramos, cultivamos y cosechamos los frutos de las relaciones. Sembramos semillas de ideas y cultivamos los emprendedores, los niños, los jóvenes. Entonces, son buenos ejemplos de nuestro trabajo aquí en Uruguay. Si me permite consultarle, como sabrá, Uruguay está intentando avanzar en un tratado de libre comercio con China. También se ha mencionado por parte del Canciller de la República que Uruguay también tiene pretensiones de acercarse a Japón. ¿Cómo analizan esta situación desde los Estados Unidos? Estamos muy contentos que hace un mes, en el mes de agosto, tuvimos representantes de nuestro, representante de comercio aquí en Uruguay, hablando de nuestro acuerdo que tenemos que se llama TIFA en inglés. Es un acuerdo muy amplio, pero en las conversaciones fueron excelentes y vamos a amplificarlo aún más. Entonces, es algo muy importante para nosotros y tenemos pensamientos que en esos acuerdos modernos es muy importante incluir cosas como derechos laborales, como el medio ambiente. Esos son temas muy importantes para incluir en esos acuerdos. Seguirá creciendo entonces el acuerdo que Uruguay ya tiene con Estados Unidos y no interfiere en el resto. Sí, sí, hay espacio para todos. Siempre hay espacio para todos. Y sí, es algo que vamos a ampliar nuestro acuerdo y estamos muy contentos en el éxito que fue las conversaciones hace un mes. ¿Y es viable un TLC directamente de Uruguay y Estados Unidos en estos momentos? Estamos en ese momento enfocando en el TIFA y amplificando y ampliando el TIFA, pero sí, eso es donde estamos. Gracias.